Música Amor, los pájaros perritos Que vuelven desde más allá A confundirse con un cielo Que nunca más podré recuperar Volver de nuevo a los recuerdos Las horas jóvenes que vi Y desde el mar llegó un fantasma Hecho de cosas que amé y perdí Todo fue un sueño Un sueño que perdimos Como perdimos los pájaros y el mar Un sueño breve y antiguo como el tiempo Que los envejos no pueden reflejar De juegos que perdeten tantas otras Y aquella otra Y todas eran dos Por fin lo que reconoce Cuando un adiós es un adiós La soledad devoró Y fuimos dos Vuelven los pájaros nocturnos Que vuelan ciego sobre el mar La noche entera en vez de un espejo Que me devuelve tu soledad Soy solo un pájaro perdido Que vuelve desde más allá A confundirme con un cielo Que nunca más podré Recuperar La noche entera en vez de un